¡Ey, ey! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a hacer! ¡Ven a hacer! Dos de la mañana Solo siento el fin Chico, chico Eso, ya llega la tarde Yo no pienso el otro Chico, chico Ya está en la tarde Siempre pienso el fin Chico, chico Hay cuando un amor justo El gusto nos parece Yo no quiero tanto Aunque te entiendo Tú te daré ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos! ¡Vamos con la barba! ¡Vamos con la barba! ¡Aquilita! ¡Aquilita! ¡Avamos! 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 ¡Avamos!